Bueno amigo, gran partida va a ser esta. ¿Eh? Cariakin. Dennis que dice que está jugando la final del mundo. Cacha, cachi. No sabe ni quién juega. Está lleno de caries. Larry. Muchísimas gracias. Saludos allá a la gente de... Un par de patricios. La Patagonia. La Patagonia, Paraguay. Y todo el... Córdoba. Y toda la gente apoyada, muy querida, con la gente de... De Donald. De Donald Trump. ¿De Donald? De Donald. Parece que Larry está con Donald, pero está con Donald. Con el pato, con el pato, con el pato. Con el pato, con el pato, con Donald. Bueno, Sauron. Para la gente de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. El grupo este de delincuentes que nos saludó siempre. Ah, los de la naranja mecánica. Los de la naranja mecánica y también para Alberto Coscarelli. Coscarelli, mirá. Se está esperando el match todavía. Muy bien, eh. Un abrazo a Coscarelli. Bueno Dennis, gran partida puede llegar a ser esta. Gran partida puede llegar a ser. Viste que Larry jugó bien hoy. Jugó bien hoy. Se ve que el 115... El 115 está así. No, no, no. El 115 está dando sus frutos. Está dando... Previsor Larry. Lo vemos muy seguro. Después de la sesión con los chamanes. Jugando tu apertura, que parecido. Jugando, sí. Tomando. Vaya Huasca, Larry. Con una gran proyección ahora. Parece que Carson... Está jugando automático, viste, ¿no? Sí, sí, sí. Carson está tomando lo mismo. Bueno, ya Larry... Volver. Volver. Empezó con el carraspera. Ya hay cierta carraspera. Cuando es carraspera, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Lo veo comprimido. Sí. Trancando. Seguir. Mirá, seguir y trancar, ¿eh? Muy bien, Larry. Muy bien, ¿eh? Podés ir a longo. Podés ir a longo. Sí, como poder, poder. No sé qué pasa. Nada bueno. No sé. Larry medita. Se lo quedó. Consume 115 como loco. Es como quemar este hidrógeno puro. Una cosa así, por lo menos. Sí, sí, sí. Ya las neuronas andan a 150.000, ¿eh? ¿Todavía le quedan? Sí, le quedan pocas, pero quedan algunas. Mirá, hace caballo, Larry. Tiene un lance ahí como... Qué es pésimo. Mirá, qué lance. Por si no la ve. Mirá la carraspera. Y hoy vino grande la carraspera, ¿eh? Hoy vino... Vos decís que vino, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá. Facundo, me parece que esto... Oh, a longo, yo lo dije. Definitivamente a longo. Puede ser peligroso eso. Puede ser muy peligroso. Larry sí. Mirá. Mirá, queriendo matar. Matar al ladrón. Matar al defensor. Matar al cura. Matar al defensor natural, ¿eh? Sí, sí. Vos tenés que buscar prosperidad por algún lado. Te veo muy bien, Larry. Mirá. Y después de eso, peor te veo. Sí. Vamos a ver. Bueno, mirá. Ya... Cae algo acá. Ya acá. Ya acá. Cayó un caballito así seco. Seco, ¿no? Seco. Seco. Sequito. Seco de bien. Mirá, mirá, mirá. Comió algo. Pieza de menos para Larry. ¡Arlongo! Asustado, ¿no? Asustado. Se lo conversa Larry ahora. Larry se lo conversa. Larry. Embalentonado ahora, Larry. Estadísimo. Mirá. Ahora, vos tenés muy poco, Larry, ¿eh? Mirá. El ayahuasquero. Eso como que fuera. Eso como que fuera algo. No sé, no sé. No sé. Mirálo. Mirá. No sé. Un peón. 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 Y tiene un alfil Larry que viste cómo está, ¿no? Sí, no. Mirá. Defiende todo Larry. Un peón. Un peón. Qué bueno. Quiere bajar. Sin jaque. Sí. Sin jaque, sin nada. Sin jaque, sin nada. Y bueno, Larry. Ni bola le dio, ¿eh? Eso, ¿eso qué hace? Qué gran chamán. Bueno, se fueron las damas. Acá Larry, va a ser trancamoto te hicieron, Larry. Podés comer lo que puedas. ¿Cómo? ¿Cómo lo que puedo? Comé lo que puedas. ¿Cómo lo que puedo, chicos? Sí. Mirá vos. ¿Cómo se ve acá, mirá? Mirá. Un peón. Sí, un peón. Calladito. Y qué peón, ¿eh? Calladito. Bueno, ya quedaste ahí. Bueno. Mirá. Mirá Larry ahora. No sé. Tres fukake. Mirá. Tiene un cierto moquillo también Larry, aparte de la garraspera. Notamos ahora un síntoma nuevo. El moquillo. Las consecuencias. Son las consecuencias del seto que hice. A la interna verde le pasa... Oh. La interna verde, ¿dónde está? La interna verde dice que era el psiquiátrico, señor. Mirá, se fue antes que le dieran el... Antes que le dieran el... Antes del desalojo. Antes del desalojo. Mirá. Mirá. ¿Se nos va? Sí, ¿no? Mirá, mirá, mirá. ¿Quién es ahí? No. Mirálo. Mirálo. Que, que... Que titán, ¿eh? Ah, comprendiendo. Sí. Chancó todo. Mirálo. muerte, muerte a todo Larry la silenciosa, me voy viene otro y algo tenés que hacer Larry y hace horas que no hay tiempo se nos fue Larry, lamentablemente a Bows ganó Sauron, tranquilo acá